¿Qué es la desregulación absoluta? Y solamente la gestión, además hay una parte de guardias civiles que son de Melilla y hay otros que son especialistas en gestión de disturbios de la guardia civil que de repente cada 15 días van y vienen y les da igual exactamente todo sin identificar, bueno, la situación era como muy fuerte ya de por sí y la gente nos estaba diciendo como estáis vosotros no está pasando lo que pasa cada día y ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos y les dejamos nuestro número de teléfono a la gente y al cabo de nada, 5 minutos nos dijeron subid, 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 subimos rápido si que nos vieran no sé qué y en 10 minutos grabamos, o sea, uno con un cuchillo como un loco caminando por ahí rompiendo en los fardos a las que salían de la cola, el otro pegándole por razas a una portadora, bueno, lo que habéis visto en el vídeo, el otro, una situación de decir pero un absoluto descontrol en nada, en 10 minutos y eso es como de manera continuada, no solamente eso, se han producido muertes, estas imágenes son todas de Melilla, en Ceuta no teníamos tiempo margen y ya entendíamos que la situación se reproduce bastante y que se entendía bastante con lo que se ve en este vídeo y no sé, seguro que os salen dudas de ¿y por qué la gente va de Melilla a Marruecos con estos fardos? Porque no hay aduana comercial, en Melilla no hay aduana comercial, en Ceuta hay pero no, hay una especie de, porque no se reconoce por parte de Marruecos la frontera y entonces no hay aduana, entonces el paso de mercancía se realiza de esta manera, que por un lado supone, para la gente que lo realiza, supone tener unos ingresos que no tendría otra manera, pero por otro lado, bueno, pues hay toda esta situación que habría que analizar y el paso es de un lado, o sea de este lado hacia Marruecos y en los bultos pues hay de todo, vaya, es que todo tipo de mercancías y ves a la gente pues eso, como esta mujer de aquí doblada y además con todo el otro contexto